Saludos mi gente, enviamos un correo de repertorio inédito que traemos por ahí a sus amigos de Grupo Progresivo. Se llaman las siglas y márquenle con Pachagui. Pachagui. Clara la orden y el mandato de la capitán, firme y puesta la camisa del mayor Iván y se ocupa en cuantos callos a cenar. En plebes arriados vienen preparados, no se andan con juegos para echar el vergaso. En carones de altura, pura calentura se han de manejar. Que eso vale se haga, el fuerte no falla, en fiesta o batalla las siglas no cuantas cabe mencionar. Fuerzas especiales, chuta, les pueden llamar. O como los fechas se les mienta por acá, traen de todo hasta los cincuenta pa' pelear. Bien armado el cuadro, todo preparado a darle pa' delante, todo sencillado. Soy un pitazo por la carretera, es el radio que suena, hay que estar alertas. Cualquier problema van a remediar. Si hay un ambiente, el tubo se aclarea, porque esta camada salió bien alerta. Que un saludo fuerte hasta claras. ¡Ea! Eso no es caricatura, la tabla está dura, pregúntale por ahí. Félicos, sicarios, estoy preparado y es para avisarlos antes de algo malo, piensenla nomás. Unos jefes bien equipados llegaron por ahí. Palomearon el mandado y hay que celebrar el dieciocho, espera y las siglas igual. Todo financiado, que bailen caballos con el progresivo fierro descargando. El motor se encuentra, el mando nunca ha descuidado, alerta siempre está. Cuidando el mandado, muy bien respetado, hombre de buen trato, el mejor en la cancha. Cuando anda jugando, ya está más que demostrado sin hablar de más. Responde como demonios, corre y echada, y trae andillería y gente de alta mar. Activo los radios, afila a los muchachos y las ruralistas siempre por si acaso. Expertos en solucionar problemas, puesta la camisa y prime la bandera. Respeto por respeto saben dar. No se atraviese para que se enredan, no ya le dije atrás con ellos. No se juega, pura chapiza, gente de Guzmán.